Una vez que ya hemos realizado una serie de ejercicios con diferentes tipos de espacios y conceptos, llega el momento de plantear los diferentes elencos para cada una de las piezas de los pecados. Al principio del proyecto, la idea era escoger a una bailarina por concepto. Pero el calor del trabajo y del proceso de los ejercicios, pues decidí cambiar de idea. Y entonces ahora trabajaríamos bien en grupos algunos conceptos, otros con todo el elenco y otros quizás individual. Y esto es muy importante porque cuando uno está en un proceso creativo, de lo que sea, pienso que lo más importante es que esa creación esté viva, esté viva dentro de uno. No solamente en la persona que va a interpretar, sino también en los que estamos detrás. Y por tanto, permitirse que esa idea cambie. Bueno, realmente siempre cambia. Lo que es que hay que permitirse es dejarse cambiar, no obstinarse quizás en la idea, aunque muchas veces uno piensa que la idea de uno es la más fantástica, pero más allá de que sea fantástica la idea que uno tenga, es que esa idea, cuando tú la llevas al territorio, cambia. Cambia esa idea. Y al cambiar, esa idea ya no es tuya. Te abandona, se independiza. Y ahí trasciende esa idea. Y eso es lo más maravilloso que puede ocurrir en un trabajo creativo. Cuando las ideas de una persona, pues, alcanzan un nivel que te deja. Y uno simplemente tiene que soltar, porque ya no es tuyo. Y uno simplemente tiene que soltar, porque ya no es tuyo. Y uno simplemente tiene que soltar, porque ya no es tuyo. Y uno simplemente tiene que soltar, porque ya no es tuyo. Y uno simplemente tiene que soltar, porque ya no es tuyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es chulísimo. Es uno de los pecados que veo más fáciles porque son movimientos lentos y que tienes que hacer pereza pero terminas teniendo pereza porque yo había un momento en el que estaba en el suelo y he dicho es que no me quiero levantar de aquí y también me ha gustado mucho que lo hayamos hecho todas juntas en piña porque cuando pasaba cerca de alguien y estaba cerca de alguien y la tocabas y la tocabas y la sensación era gustosa y me ha parecido muy bonita. Pues yo con este pecado he estado muy cómoda porque hace un lunes por la mañana pues me ha entrado mucha pereza y el tipo de movimiento, las compañeras, el poder tocar a las compañeras, me ha parecido muy interesante. Ha sido muy impresionante como hemos repetido muchas veces lo mismo y todas las veces nos han impresionado incluso a nosotras mismas y no hemos hecho ni una vez nada igual. Aunque fuese la misma pauta hemos ido haciendo cosas diferentes, cada vez ha habido más interacción entre nosotras, nos hemos ido viniendo arriba. Primero estábamos todos como un poco a los suyos y hemos ido haciendo más cosas en grupo y creo que ha sido lo más interesante. El cómo nos íbamos transmitiendo la pereza, íbamos tirando unas de otras, íbamos huyendo unas de otras. Se han hecho como dinámicas súper chulas y ha sido una experiencia muy guay. Pensaba que si me iba a hacer repetitiva pero al contrario, ha sido todo nuevo una y otra vez. No siento que haya que poner nada en juego o sacrificar algo por estar bailando. Yo he escogido bailar porque me gusta y no he tenido que sacrificar nada. Por ejemplo, yo que sé, no he estudiado una carrera de matemática en vez de meterme aquí. Pero es un sacrificio, es lo que yo he elegido y es lo que me gusta. Entonces no creo que haya que poner nada en juego o sacrificar algo por estar bailando. Poner en juego no, lo he sabido sobrellevar. Porque nunca he dicho, no quiero venir aquí, quiero ir a otro sitio. Sino que he hecho lo posible para poder compaginar todo porque es el estilo que yo quería llevar, es el estilo de vida, como he dicho antes, que para mí es la danza. Sobre todo el tiempo, muchas discusiones con mis padres y psicológicamente. Porque tú vienes aquí y te exigen los profesores, te exiges tú a ti misma porque quieres ser no la mejor en la clase, sino la mejor en ti. Porque es lo que más te gusta hacer y lo quieres hacer bien. Entonces estás continuamente exigiéndote. Que siempre digo, esto lo podría haber hecho mejor, como que me exijo mucho. Y si algo lo hago mal o algo, me rayo un montón y digo, que no vale, no sé qué. Que luego a rato a lo mejor no, y dices, venga, no pasa nada. Pero en el momento como que lo paso mal, no sé, que cuesta. Yo venía aquí desde pequeña y tanto como yo como mi hermana hemos estado en turnos diferentes. Y si tenía que esperar a mi hermana para poder irme, mientras hacía los deberes. Para no tener deberes cuando llegas a mi casa y poder salir con mis amigas a jugar. Entonces ha sido como buscar la forma de poder llevarlo todo en vez de decir que he perdido tiempo en algo. Mi vida social, literalmente. He dedicado tanto tiempo a esto durante la mitad de mi vida. Tanto a esto como a los estudios que el tiempo, no hay tiempo ni para mí misma, ni para mi familia, ni para nadie. Realmente, como llevo bailando desde que soy pequeña, no podría decirte que he puesto en juego algo en concreto. Pero sí puedo decirte que si yo comparo mi vida con la de mis compañeros de clase en el instituto o con mis amigos. Si es verdad que yo gran parte de mi infancia de salir al parque a jugar, por las tardes un lunes, pues no. Yo por las tardes venía a bailar, que es lo que a mí me gustaba. Y después ya salí un viernes, pues la noche también se fue de mi vida. Al igual que, bueno, el tiempo para estudiar, ¿no? Pero la danza es algo que yo he elegido y no me arrepiento. Pues bueno, al ser adolescente y tal, por lo típico de que tus amigos te dicen, vamos a quedar, no sé qué. Y tú dices, no, no puedo porque tengo ensayo o es que estoy muy cansada. Y claro, tus amigos te miran como, en serio no vas a salir. Pero claro, tú al querer estar aquí, al querer bailar, haber decidido que esta es su vida, no te molesta. Entonces, como que lo he puesto un poco en juego, pero no. Yo creo que todos hemos sacrificado muchísimo tiempo. Al final lo que requieren los ensayos, las clases, o a lo mejor ya no es tanto el tiempo que inviertes en sí, sino que llegas a tu casa y ya no tienes ganas de hacer más nada porque estás reventado. De cualquier forma, mental y físicamente. Y yo creo que lo que hemos sacrificado es eso. En juego, en juego, nada. Porque yo estoy haciendo lo que me gusta. Yo decidí estar aquí. Estabilidad. Estabilidad. Porque, sinceramente, sería muy fácil haberme aferrado al trabajo que tenía antes y continuar con él. Pero llegó un punto en el que dije, esto no me hace feliz. Yo no quiero esto. Entonces, decidí cambiar por completo mi vida y, con ello, mi estabilidad económica, mi estabilidad, mi salud mental también. Porque, obviamente, salir de una... Tú sabes, todos los días, a fin de mes, tienes tu dinerito en la cuenta, todo perfecto. Ya eso ha cambiado y, bueno, pero creo que merece totalmente la pena. Porque ahora soy mucho más feliz que antes con menos dinero. Ha sido un viaje corto, pero intenso. Me llevo conmigo el esfuerzo y la dedicación de las bailarinas. Me quedo conmigo la buena voluntad del Conservatorio de Danza por atreverse a explorar nuevos territorios. El cine, el teatro, la danza, todo eso, combinarlo. Pero con lo que más me quedo es con las reflexiones de algunas de las bailarinas, donde te hacen pensar lo importante que es la divulgación y el dará a conocer los procesos creativos del trabajo artístico. Porque, de esta manera, pues, las personas y las instituciones valorarán más las artes. Y, en este caso, la danza. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.